Es muy buena medida, realmente estamos invadidos por los mosquitos. Más allá de acá, los vecinos vivimos cortando el pasto, pero está lleno de mosquitos siempre. En realidad es toda la semana, con tanta lluvia, hay que andar cortando prácticamente toda la semana. Acá afuera todavía no corté porque no terminé ayer, pero siempre limpiamos, pero la mosquitada es terrible, terrible, terrible. ¿Qué puede ser de la experiencia? ¿Ha sido muy ágil el trámite? No, sí, creería que otras veces también lo han hecho, sino que ahora con toda esta epidemia me parece que es más seguido nomás. Bueno, esta es la calle Gobernador Miura, estamos haciendo bloqueo sanitario y fumigación. Yo soy director de salud, venimos con la ambulancia a cubrir la zona también. Bueno, este es un caso que no sabemos bien si es autóctono o es importado, pero igualmente estamos haciendo bloqueo alrededor del caso. ¿Cómo ha sido la respuesta de los vecinos en cuanto a esta propuesta de fumigar los domicilios? La respuesta ha sido muy buena. El vecino ha tomado conciencia de que hay que descacharrizar, de que tiene que dejar entrar la gente para que fumigue. Y nosotros andamos con los promotores que son los que previamente a la fumigación llegan a la casa y le dan todo el conocimiento que tienen sobre la prevención. Acá hace más de tres años que no pasa ni una máquina. No tenemos brosa ya prácticamente, se la ha llevado toda la lluvia. E inclusive no sé qué pasa con el asfalto, parece que hay un problema. Porque acá a dos cuadras tenemos las piletas de agua y supuestamente toda esta zona tendría que haber estado asfaltada. ¿Qué calle es y cuántas cuadras comprende? Y acá, esta es Ramón Miura. Está asfaltada una cuadra, sí, una no. Una sí, una no. Y alrededor de las piletas, que debería estar asfaltado, no hay un solo asfalto. Entonces esto es una polvareda, usted quisiera ver lo que es en verano. ¿Sería el noveno caso que se les presenta? Sí, más o menos el noveno, décimo caso. ¿En este sentido van a seguir trabajando de acuerdo a las necesidades? Sí, de acuerdo a las necesidades vamos haciendo los bloqueos sobre los casos que van surgiendo. ¿Y en el trabajo de hoy, en cuántas manzanas se está trabajando? Nueve manzanas a la redonda de donde está el caso. ¿Se está trabajando también en las fuentes de la ciudad de Paraná, en cierto sentido, o de alguna manera específicamente? ¿En las fuentes de las plazas, por ejemplo? No, porque el mosquito pone huevo en agua que no corre. O sea, si la fuente está en continuo movimiento, no tiene forma de poner el huevo el mosquito. O sea, el mosquito pone en agua limpia y estancada. Cualquier consulta puede recurrir al hospital, hospital San Martín, puede recurrir a los centros de salud más cercanos a su domicilio. Gracias. 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 Gracias.